Tour de Limpopo, tercera etapa, 39 kilómetros de contrarreloj por equipos, vamos a ver, esto va a ser difícil de gestionar, nunca lo he hecho, etapa se divide como en 2, una con tendencia a la bajada, y otra con tendencia a la subida, esto va a ser bien 10, si lo ha, tu vas a tirar más y un poco, 29, a ver, 8 segundos, esto, pero tu vas a tirar más, a la mitad podemos hacer algún cambio, a ver si, 85, le va a ir a, 8 segundos a tope, y 8 segundos a tope, 8 segundos a tope, y casi seguro lo voy a hacer, ya te digo, es cambiarlo a la mitad, según veamos las energías, podemos llegar a los 5, si no, no tiene, no hay premio, vamos a hacer descenso, podemos recuperar, seguro, mucho con todos, frei, Para restaurarme de igual es mucho tiempo, voy a bajar a diecisiete, dieciséis el doble, ajusto, a ver si va a ser, tendré la idea. y 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 vamos a ver vamos a ver a partir de ahí vamos a cambiar lo bueno parece que aguanta y 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